Ser más o menos una sola religión en todo, en toda Sudamérica, en vez de ser una ventaja para convertir este solo pueblo, porque en el fondo es un solo pueblo, es un solo pueblo, hemos perdido tiempo mirándonos el ombligo y echándole la culpa a los europeos de nuestra falla y de nuestra pobreza, y después la izquierda echándole la culpa a los gringos de nuestras fallas y de nuestra pobreza, en vez de unificar estos países y echarlos adelante. Ustedes se imaginan una unión suramericana de verdad, una idea de Hugo Chávez, pero ustedes se imaginan una unión suramericana, para que Venezuela vuelva a entrar a estos acuerdos de negocios que teníamos con Brasil, el Mercosur, el Mercosur permitía muchas cosas, entre ellas que una pequeña fábrica de cocinas que había en Maracaibo, en la avenida Los Aticos, que se llamaba Mave, todavía existe la marca, pero no sé si es de los mismos dueños, los uruguayos usaban lavadoras Mave, porque teníamos un convenio de intercambio económico entre nosotros, pero tenemos una capacidad para dividirnos inmensa y para perder las grandes ventajas. Usted llega en España, usted llega a Barcelona y ya comienza ahí a hablar catalán, y va a las Islas Baleares y allí hablan en la lengua de las Baleares. Entonces, son países que hablan dentro del país distintos idiomas, distintas lenguas. Nosotros tenemos esa inmensa ventaja y no la hemos aprovechado. Bueno, esta noticia que voy a leerle me parece una cosa que voy a revisarla con más detalles para poder dar una opinión. Pero Aminta Rosa Pérez, la mamá de Oscar Pérez, denunció que no ha recibido ayuda ni de María Corina Machado, ni de Juan Guaidó, ni de Carlos Vecchio, sino que fue engañada. Tuve que meterme en un refugio porque me engañaron, me dijeron vente a Miami, te vamos a ayudar. Llegué aquí, lo llamé y nada. Dice ella, ¿por qué en este momento? Es la pregunta que me hago. Puede ser que la hayan dejado abandonada, puede ser que no la hayan ayudado, puede ser, porque ocurre, ocurre. Pero ¿por qué en este momento la señora saca esta denuncia? ¿Por qué en este momento? Eso me extraña tremendamente. La excongresista norteamericana, perdón, no mexicana, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a leer esta nota, no es norteamericana, se llama Derby Murcasal Power, señaló, acá voy a leer esta nota, que se debe presionar a México para que apoye la salida de Nicolás Maduro. Tenemos que tener una coalición de todos nuestros aliados en Latinoamérica, incluyendo a México. Hay que presionar a México que sea parte de esa coalición para darle una salida a Nicolás Maduro. Y ciertamente, mis queridos amigos, México es importante en estas cosas. Quizás la lucha que se ha dado para cambiar el régimen cubano ha encontrado una ola contraria en el comportamiento de México. México sigue financiando a Cuba, México sigue enviándole petróleo a Cuba, México sigue financiando el funcionamiento del régimen dictatorial de los hermanos Castro, hoy de Díaz-Canel, ante la muerte de Fidel y ya el envejecimiento de la casta esta originaria que llegó al poder en Cuba en el año 60. Imagínense ustedes, 60, en el año 60. Una cosa absolutamente asombrosa. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, agradeció el respaldo recibido por Irán ante la actual ola de agresión de la cual es víctima Venezuela. Reafirmamos una sólida amistad entre nuestros países y realizamos acuerdos bilaterales vigentes, dijo el señor canciller venezolano. Qué pena, ¿no? Qué pena con ese señor, dirían por allí. Qué pena con ese señor. Bueno, prepárense mis queridos amigos para este miércoles que es la toma de las calles de Venezuela, acta en mano, acta mata sentencia, se llama el evento que se va a realizar el día 28. El día 28 va a ser acta mata sentencia. María Corina expresó su agradecimiento a la Unión Europea por su apoyo y respaldo. Los venezolanos reiteramos nuestro agradecimiento a los 27 países de la Unión Europea y a su alto representante para los asuntos exteriores por exigir que se respete la soberanía de los venezolanos. Estas son las palabras emitidas por María Corina Machado ante el apoyo mayoritario de la Unión Europea a la causa de la libertad en Venezuela. Porque de lo que se trata no es de un apoyo a una posición política, no, se trata de un apoyo, mis queridos amigos, a el resultado de un proceso electoral que ha sido visible por todo el planeta. Ese día que yo fui a votar, permítanme lo anecdótico, fui a mi mesa, a la mesa 4 del centro Carrachuelo Parra Pérez, en la parroquia Carrachuelo Parra Pérez, allí voté. Y la muchacha del PCV tenía una cara de confundida. Yo le estreché la mano y le dije, el país va a cambiar, pero tú no vas a formar parte de ninguna minoría. Tú ahora vas a ser de la mayoría de venezolanos que vamos a luchar duro para que este país mejore, para que este país sea mejor. No te sientas mal, la muchacha estaba absolutamente derrotada, absolutamente derrotada el 28 de julio. Y entiendo que así era. De hecho, en muchísimas mesas ellos abandonaron, dejaron solo las mesas. En otras no recibieron las actas. En la parroquia Olegario Villalobos de Maracaibo le ordenaron al que manejaba la máquina, que no le entregara actas a la gente del PCV. No sé por qué ocurrió eso particularmente en esa parroquia. Todavía no he logrado entender por qué eso ocurrió, pero allí ocurrió esa situación. Yasmín, atención, creo que ya nos podemos ir a hablar un poco de nuestros queridos patrocinantes. ¿Te parece si hablamos de Mercasa? Hoy es domingo. Mucha gente deja los domingos para hacer mercado. Bueno, yo los invitaría a ustedes, mis queridos amigos, a hacer mercado en Mercasa, si usted vive en Maracaibo. En Mercasa encuentras todo lo que necesitas. Panadería, pescadería, carnicería, farmacia y mucho más. Desde libres hasta productos para tu mascota, como la comida de Frida. Disfruta un café, un batido y una deliciosa pizza. Todos los fines de semana tenemos ofertas irresistibles. Si estás en el exterior y quieres enviarle algo a tus padres en Maracaibo, contáctanos al WhatsApp 0424-630-6318. Te hacemos la compra y la llevamos hasta su puerta. Visítanos en la Avenida La Limpia, Centro Comercial Los Olivos. Mercasa, siempre contigo. El plan APS de Diaplus Medical Center brinda tranquilidad a tu hogar, con servicios médicos de primer nivel a precios asequibles. Disfruta del laboratorio clínico, consultas médicas, psicografía, odontología, estudios cardiológicos y cuidados en casa. Nuestro equipo está comprometido con tu bienestar y el de tu familia. Afiliarse es muy fácil. Escríbenos al WhatsApp 0412-342-7587. ¿De dónde? De Diaplus Medical Center. Buscas un lugar especial para disfrutar en familia. Te recomiendo Viticos State House. Es tu mejor elección. Te esperamos todos los días desde las 11 de la mañana. Con un menú exquisito que incluye parrillas, hamburguesas, pizzas, ensaladas, pasta, los fines de semana, música en vivo. Estamos ubicados en la Avenida Universidad con Avenida Bellavista, diagonal al Banco de Venezuela. Somos Viticos State House. Bueno, muchísimas gracias, Yasmín. Ya tenemos una hora de trabajo en mi anuncia. Tito que le dice que tengo que hacer algo acá para poder que verifique. Ya está verificada, que estamos transmitiendo. A ver, ¿dónde está el sobre número uno? Este es un documento firmado por esta periodista tan importante que tiene Venezuela, a quien le reconozco su valía, su coraje, que se llama Sebastián Navarrae. Dice, el movimiento ciudadano venezolano en el mundo pide que se muestre el sobre número uno, lo tienen las Fuerzas Armadas. Exigen a los militares venezolanos presentar la prueba concluyente del fraude electoral del Chavis. El movimiento ciudadano venezolano en el mundo le envía un mensaje a los militares venezolanos que parte de la pregunta, ¿dónde está el sobre número uno? Agregando que es un hecho ampliamente conocido por la ciudadanía venezolana, por la comunidad internacional y los organismos especializados en procesos electorales, así como por los efectivos militares del Plan República, que el candidato Mundo González Urrutia resultó ganador por abrumadora mayoría en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La comunicación fecha pública la suscribe el presidente doctor Humberto Canelo Humberto, quien fue ministro de Petróleo y canciller diputado del Congreso de la República y el vicepresidente es el doctor Vladimir Mujica, reconocido docente e investigador de varias universidades del mundo, y la señora Ana Julia Jatar, esposa de Braulio Jatar o hermana de Braulio Jatar, expreso político, ellos han pedido a estos señores que entreguen el sobre número uno. Destaca que el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana dice los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales nacionales e internacionales relacionadas con los derechos humanos en tiempos de paz y en estado de excepción, actuando en el marco de lo mismo. Además, agrega el documento, el régimen a través del rector Elvis Amoroso violentó los procesos contrariando toda evidencia, declaró como ganador a Nicolás Maduro sin tener las actas. Entonces, este movimiento... Gracias por ver el video.